hola y bienvenido a un nuevo vídeo si tienes problemas de internet se desconectan tus dispositivos a cada rato y ya estás hasta el gorro de esta mala experiencia el día de hoy te traemos un producto bastante bueno que te va a solucionar este problema así que bueno vamos con el vídeo comencemos viendo primero la cajita de este router o extensor de señal de xiaomi como vemos en la parte frontal encontramos el producto con sus dos antenas externas bastante coquetón y del lado derecho encontramos información en varios idiomas en español nos dice wifi de 300 megabytes por segundo compatible con el protocolo 802.11n dos antenas exteriores para mejorar la cobertura y una instalación fácil en la parte trasera viene más información del mismo como lo debes de digamos configurar o cuáles son las funciones que tiene aquí digamos del modem principal de donde sale la señal posteriormente a el extensor o al repetidor de señal y posteriormente a nuestro dispositivo aquí nos aparece el código qr para descargar la aplicación mi home que será la que utilizaremos y pues ya sería todo un poco más de información acá abajo y pues ya del otro lado encontramos la misma información del lado derecho pero en otros cuatro idiomas vamos ahora sí a abrirlo aquí dice mi wifi range extender pero hay papá suena bien para brote ya probamos aquí el sencillito hace años en el canal y funcionaba bastante bien primero encontramos este manual guía de usuario que tenemos aquí en muchos idiomas ahorita veremos esto que encontramos otro ano lo de la garantía y ahora sí encontramos el producto como tal en un segundo aquí lo tenemos miren qué bonito pequeño tamaño viene con la entrada o el enchufe europeo le tendremos que poner un adaptador eso no es problema y vamos a ver qué otra cosa viene en la caja que hasta donde veo creo que ya sería pero ustedes ya no hay más aquí adentro así que allí ya deje esto medio seco pero bueno aquí quedaría esto y ahora vamos a pasar a ver el producto como tal así vamos a sacarlo de esta bolsita vamos a cortar este pequeño diurex que tenemos aquí ahí queda vamos a cortarlo ahora de acá para que no dañar la bolsita recuerden que este producto lo pueden encontrar en la página oficial mallmrmx.com en esta página encontrarán promociones bastante buenas con muy muy bajos precios los cupones y también tenemos ahorita una dinámica en la cual si te suscribes entras participas y podrás ganar productos como este y muchos más de la marca xiaomi como gadgets teléfonos realmente te puedes ganar cualquier cosa así que vayan rapidísimo aquí les dejo abajo la página para que puedan ir ustedes también en la descripción les dejo link y bueno vamos a ver ahora sí de manera más completa este mi wifi extender pro que tenemos aquí las dos antenas venían acá plegaditas la verdad está bien coqueto el tamaño ahorita lo vamos a configurar y vamos a hacer algunas pruebas para ver qué tanto puede extender la señal de internet dentro de nuestro hogar en la parte trasera viene un poco más información del mismo y la entrada que les mencionaba aquí tiene unos pequeños orificios como de ventilación por lo mismo de que ya es un poco más potente debe de generar un poquito más de calor tenemos aquí las antenas y ahora sí vamos a conectar ya que conectamos nuestro repetidor de señal tiene un poquito en la parte de adelante que empezará a parpadear ahora podremos ir a la aplicación de xiaomi home donde abrirás tu cuenta de google o también con la cuenta de xiaomi para poder empezar a configurar dispositivos aquí ya nos aparecen dos dispositivos diferentes y en la esquina superior derecha encontraremos ese signo de más donde tú ya podrás ver tu dispositivo nuevo que está siendo escaneado por el dispositivo y en la parte de abajo podrás ver una infinidad de productos de la marca y conectarlos de manera bastante sencilla vamos a darle clic aquí donde aparece nuestro repetidor y nos pide que internet es el que queramos que replique le vamos a dar siguiente y aquí simplemente es esperar a que termine de realizar la configuración del dispositivo con nuestro repetidor de señal ya terminó este procedimiento y aunque ustedes no lo crean fue bastante rápido simplemente fueron unos 30 segundos y aquí podremos escoger donde supuestamente estará colocado nuestro repetidor le daremos en dormitorio le daremos en siguiente aquí nos dice el nombre que tendrá el producto y también algo muy importante el led de nuestro repetidor ya está en color azul eso significa que ya está configurado y ya lo puedes usar así que bueno vamos a darle en siguiente vamos a darle acá comencemos y aquí ya nos aparecerá toda la información de nuestro extensor de wifi aquí nos aparecerá el nombre de la red y también la contraseña tú podrás modificarla si es que así lo deseas y en la parte de abajo nos aparecerán los dispositivos que están conectados a la misma arriba nos aparece la fuente de señal que sería la fuente wifi o sea el router que está dándole conectividad a este pequeñín y aquí podremos ver toda la información del mismo vamos a darle aquí en ok y vamos a conectarnos a este internet para que vean que ya está funcionando y ahorita vamos a ir a hacer una prueba con este mismo para que vean cómo funciona ya lo tenemos de regreso y con esto ya estaremos conectados a nuestro pequeño dispositivo de hecho aquí ya nos está apareciendo el dispositivo que tenemos conectado el galaxy note 20 ultra y así ya podremos tener internet en nuestro dispositivo con este repetidor vamos ahora hacer las pruebas de este extensor ya tenemos aquí conectado nuestro dispositivo móvil al router que tenemos en casa aquí lo tenemos funcionando y quiero que ahora vean cómo nos vamos a alejar y vamos a ver que baja la calidad o la potencia de la señal una vez hecho esto voy a conectar bueno de hecho ya está conectado nuestro repetidor de señal y ahora sí verán cómo es que aumenta la capacidad de señal o el rango de distancia continuamos ya me puse mi cubrebocas y quiero que vean ahora vamos a salir nuestro repetidor de señal ya está conectado en esta parte miren aquí de hecho ya aparece la parte de allí abajo y tenemos nuestro repetidor conectado aquí de hecho está aquí un poquito a la intemperie pero bueno no está pensado para ese uso entonces déjenle subo el brillo y para poder salir y que vean cuánto más alcanza el internet digamos por sí solo en el del hogar ahí está todavía tenemos buena señal y ahora voy a pasar al de familia clementidis plus que es el del extensor ya lo tenemos ahí ya nos conectamos y me voy a alejar un poquito más para allá para que vean cómo funciona a ver si logro hacer que esto se ve bien por el reflejo y quiero que vean seguimos teniendo una buena señal de internet miren por acá y ahí se sigue viendo y vamos a irnos acá vamos a recargar esta página y como ven el internet sigue funcionando perfectamente bien vean desde dónde estoy más por allá está el repetidor y me podré seguir alejando me voy a ir de este lado para que nos dé un poquito de sombra y sigue funcionando seguimos la reproducción del vídeo se ve bien no tenemos problema y así podemos seguir teniendo una muy buena señal de internet en nuestro hogar en nuestra oficina en cualquier parte de él mismo regresemos al estudio para dar las conclusiones llegamos al final de este vídeo y como pudimos ver este producto es bastante pero bastante bueno primero que nada tenemos un precio bastante bajo que encontraremos aquí en pantalla en la página de mall punto mister mx punto com y también tenemos una gran calidad de construcción como ya lo sabemos de xiaomi nunca decepciona en ese apartado y obviamente lo más importante es bastante fácil de configurar al igual que el funcionamiento del mismo es excelente podemos ampliar el rango de capacidad de nuestro wifi bastante como ustedes lo pudieron ver y el resultado final es muy bueno tenemos un muy buen rango y también una muy buena velocidad obviamente esto depende de la velocidad de tu internet así que bueno eso depende más del tuyo así que bueno en conclusiones este producto es excelente te lo recomendamos desde aquí no dudes en comprarlo no te va a dejar un mal sabor de boca y bueno espero les haya gustado este vídeo amigos no olviden dejar su like suscribirse y seguirnos en las redes sociales al igual que darse una vuelta por mall punto mister mx punto com para que vean este producto y muchos otros y también no olviden registrarse participar y ganar ya que se pueden ganar productos totalmente gratis desde productos como este audífonos gadgets y también dispositivos móviles sin ningún costo así que bueno espero les haya gustado este vídeo nos vemos a la próxima